Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan 2, episodio 63, continuando donde lo dejamos. En el episodio hicimos un poquito de la mierda esta que hay que hacer de vez en cuando y ahora sigue tocando construir estas cosas. Esto está más o menos terminado, ahí tengo que hacerla esta para los aldeanos para que duerman. Pero bueno, vamos a darla por terminada y vamos a empezar con la construcción... Coño. ¡Uah! Espera que está dando la tope. No, hace falta muchas cosas, hace falta... Vamos a hacer la... voy a hacer, voy a hacer, mientras se termina esto, voy a hacer la casa de los... ¡Uuuh! ¡Madre de Dios! ¡Qué parafernalia! Que es la casa de los... del mapeador, del cartógrafo y... Y por ahí pone... y por ahí pone que es una cosa como demasiado fantasía, así que... Voy a empezar a hacerla y lo primero es pillar materiales. Entonces necesito troncos. Con estos de Josema no me vale. Así que... Exacto. Tengo que ir a por... Tengo que ir a por troncos. No, te los he quitado. Pero aparte tengo que ir a por troncos. ¡Hija de putilla! Vale. Y nada, hoy vamos a hacer esto porque... toca. Algún día tendremos un megapueblo y... todos seremos felices. Hemos pasado de que los aldeanos sean... basurilla estéril a querer darles tiendecitas y cosas guays. No, pero esto es porque son gente que nos interesa. El año pasado hicimos la torre aquella. Los metimos a todos en la torre, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. El año pasado es que tenía... El año pasado... El año pasado... Bueno, no sé cuál fue el año pasado. No recuerdo cuándo fue. Tenían personalidad y tenían... Tenían caras y su aquel y podíamos enamorarnos. Ahora es que son todos el feote este. El siguiente... El CLP3 será con... Será con eso. Ya, ya. A ver... Para que nos podamos enamorar, ¿eh? Y disfrutar, a qué siempre. Uf... A poco, claro, eso, ¿eh? O sea, hace falta una reunión de todo el equipo directivo de Levia Games. Que soy yo. Así que... Sí, ya el resto no es un porculo, ¿verdad? Aquí el que toma las decisiones... Ah, claro, el ejecutor es la mano ejecutora. Es el que publica los vídeos. Está... Está ahora mismo demostrado. Lo acaba de decir, ¿eh? Si algún día, por ejemplo, Leviáis comentar algún delito... La mano ejecutora es suya. Por supuesto. A ver... ¿Cómo voy a hacer esto? Le hazo dos tías de tía. Ay. No te apagues móvil, por favor. No lo hagas. No quiero que lo hagas. ¿Tienes poca batería o qué? No, pero que se pone la pantalla en negro. ¿Oh? A ver. Uy, ya lo he hecho mal. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el negro, eh? Racista. No te dije... Ah, no, no te lo conté. Marta ayer dijo la cosa más racista que he hecho en toda su vida. Me lo... Me lo... Me lo empude mal. Se fue buenísimo. Marta es... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres... Marta es como un ser de luz que es en plan... Un, dos, tres, siete, ocho. Que a su vez mata a quien quiera. Claro, es que me hizo bastante gracia. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Si te portas bien te lo cuento. Si no, no. Pero cuéntame bien. No, no, no. Solo si te portas bien. ¿Sabes que he vomitado yo esta noche? Joder. Yo te lo cuento igualmente, Ángel. He vomitado dos roncolas, un costillar de cerdo, unas patatas, unas cebollas y todo el horno. Madre mía, menú espectáculo el de esta mañana a las siete. ¿Tú crees? ¿Tú te has portado bien? Yo te lo cuento, hombre. Voy. Ven, ayúdame. Espera. Señora, ¿qué está usted haciendo? A ver, por favor. Me está haciendo cosas muy raras aquí. Uno, dos. Ah, dos y tres. ¡Uh! Ya se va complicando la cosa, tronco. Ya, me imagino. Vale. ¡Ah! Sí, sí. Tate, 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 tate. No sigas, no sigas, no sigas. Que se pone como... Se viene súper arriba. La señora esta. Va de falta madera. Esta casa, la del mapeador, tengo una buena noticia. Pa' ti. Justo debajo, vamos a hacer el mapa. ¿Tú crees? Sí. Porque tiene... Porque tiene... O sea, está curiosa porque tiene como una zona abajo que está hecha para cultivos porque es una casa para que viva... Parece que esta serie va a acabar como mi viaje a Londres. Me explico, ¿vale? Es en plan de... No lo vamos a poder hacer todo y vamos a decir... ¡Ja, ja! ¡Pues para la próxima! Si nos quedan un huevo de episodios. Ya verás, ya. Ya verás. Nos queda un montón. Acuérdate de las palabras de tu sabio y queridísimo amigo. Nos queda todavía un montón. Acuérdate. Bueno. Tú eres el que decía... ¡Ay, pero qué nos queda por hacer! Aparte de... ¡Ay, tío! ¡Ay, pues! ¿Por qué tengo voces normales, gente? Siempre has tenido voces normales. Parece que nadie te lo ha dicho. ¿En serio? Tus palabras me llenen. A la guacha no le hablas mucho, ¿no? Me voy a callar porque... Está detrás. Ahí. Está detrás. Creo que me ha ido con una cara de en plan de... ¿En tetas? No. Dile que se desnude. ¡Ahí va! En un directo. ¿Te ha echado? No. Ah, a mí sí. No, 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 no. Me ha echado a mí, me ha echado a mí. Ha decidido que no era digno. ¿Sabes qué he hecho? Comer una chuleta de cerdo. Por eso me ha echado. O sea, un server islamista de estos. Sí. Sí. Cel lo ha programado así. Vamos a dormir, va. No, en realidad es mentira. Era de cordero. O sea que no. De la amistad nada. No tendría que pasar nada. El cordero. ¿Qué digo? Si un musulmán juega a Minecraft. Pero es en plan de súper religioso. ¿Comería a cerdo? Pues un musulmán serio que juega a Minecraft, no. No existe. Pero seguramente no. No lo sé. ¿Un vegano come cero en Minecraft? No lo sé. ¿Tienes amigos veganos? Sí, pero ninguno juega a Minecraft. Ah, pues a lo mejor hay que encontrar al vegano que juega a Minecraft. A lo mejor solo hay uno en todo el mundo, ¿sabes? En todo el mundo. Tiene ahí una plantación. Tiene ahí una... ¿Cómo se llama? Ánimo. No sé lo que quería decir, pero... Que estaba viendo algo, coño. Una granja de cultivos automáticos ahí, súper buena. O sea, todo el mundo quería tener esa granja. Ese lo estaba guardando para él. Porque es el único vegano que hay en Minecraft. A ver, yo en una serie que hice con Brian yo era vegano. Solo comía... Solo comía... Al principio lo era. Solo comía... No, no. Lo fui a la serie entera. Pero porque le poníamos un mod de frutas y tal. Había un mod que encontré que era la dimensión de los limones. O sea... Había limoneros. Había limoneros y... Era un mod... O sea, era un mod sencillo como una patata. Pero me hizo mucha gracia. Bueno, había un objeto que era limones. Pero si los juntabas, sacabas un bloque de limón. Si los juntabas nueve limones, sacabas un bloque de limón. Si juntabas nueve bloques de limón, hacías un bloque de no sé cuánto. Y con esos hacías un portal. Y te ibas a la dimensión de los limones. ¿No te los follabas a todos? No, pero... No me acuerdo. Creo que no había monstruos. Entonces era un poco una mierda. Pues ya sabía la dimensión de los limones y era todo con bloques de limón. Todos limones, claro. A ver, había limoneros por todos lados. Y suelo de limón. Y tal de limón. Y cual de limón. Ríos de limones, ¿no? Sí, Ríos de Limón. Pero tampoco había mucho para hacer. Al final creo que daba problemas esa versión y no pude. Era o ese o el industrial. Así que por el bien de la serie tuve que decidir el industrial. Pero algún día... Haré una miniserie solo yendo a la dimensión de los limones. Levillator, el limonero conquistador. Mi limón, mi limonero entero me gusta a mí. Pa, 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 pa. A veces pienso que si tiene un problema mental realmente es ángel, pero... Yo estoy al 100% de mis capacidades físicas y mentales, pero las desarrollo chungamente. Tú eres un normal. Esa es la diferencia entre... ¡Hala, chaval, me muero! Bueno, pues ya está. Pues si soy un flechazo de nada, hombre. Estaba a menos dos corazones y luego además tu fueguecito. Es impresionante, ¿verdad? La fuerza lo hace realidad. Uy, perdón. Hijo de puta, qué susto. No te lo esperabas, ¿eh? Pero qué rencoroso, hijo de putilla eres. Es que si me pongo a dispararte, tú me disparas a mí también. Entonces tengo que demostrarte que yo mando. Las guerras no se terminan con... Las guerras no se terminan con batallas igualitarias. Se terminan demostrando quién manda. Las guerras terminan cuando tú crees que estás ganando y entonces alguien te hace un mega jaque mate. Tienes que aprender que al menos en este mundo... ¿Qué es eso? No lo sé. Lo más estoy yo también. Bueno, a ver, va, señorita. ¿Qué hay que hacer con la mutación? ¿Qué? Que le digo a la señorita esta que está haciendo el vídeo que hay que hacer a continuación. Que ya he puesto los bloques estos. ¿Qué hay que hacer ahora? Escaleras. Va a poner escaleras. Claro, es que también ya se utiliza un par de texturas. Como muy bonito. Pero que no te aclara una puta mierda. No, no. O sea, me imagino más o menos por el color de qué bloques está usando, pero... Pero es un poco al inventatelo. ¿Hay que usar este bloque Tollrat muchas veces? Vale, ok. Ah, vaya, anuncio. Me encanta. Estoy pensando en pasarme a YouTube Premium. Para que no te salga el anuncio, ¿verdad? No, es carísimo. O sea, la gracia... El meme de YouTube Premium es eso, que te sale cada... Cada medio vídeo te sale ahí... ¡Pásate a YouTube Premium! Pero, ¿alguien tendrá YouTube Premium? O sea... Claro, pues hombre. ¿Qué beneficio tiene? Que no ves anuncios. Que no ves anuncios. ¿Quieres más beneficios? Paga. No, que no, que ya está. Ahí revende puta gratis. Yo, ¿vale? ¿Tú dices cosas muy peligrosas teniendo la guacha detrás? Es como va con los cascos, no se entera. Le mando un WhatsApp. Luego verá el vídeo. Esto se está grabando. Sí, sí, sí. Descuida, descuida. Verá el vídeo. Uh, espera, espera, espera. Está haciendo cosas muy raras, señorita. Parece usted ya. Va muy rápida la zagala. Pues tú en la boda... O sea, no era boda. Era boda de plata. Llevaban 25 años casados. ¡Qué bien! Sí, está bien. Estaban ahí. Estos felices. Estos contentos. Le decía, madre mía. 25 años. Aguantando una persona. ¿Qué hizo este? No, o sea, yo soy de esos que cuando dicen... ¿Cuántos años con Bartal? Sí, sí, sí. Dos años y medio. ¡Qué pereza! ¿Pero tú eres gilipollas? ¿De qué vas? O sea, me está diciendo que si tú estás con una persona... Eso se le decía a Saúl. Saúl y yo discutíamos por eso. Me hacía muchísimas gracias. Si tú estás con una persona dos años, le dice... Ya nos queda poco, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya hay dos años y medio. Una pereza ya. Con aquel chale que hiciste que me cago en la leche. Ojalá no haber ido. ¿Qué chale? Esa fiesta del chale que fue... Fue Rafa y la papaya. Pues que todas me decían lo mismo. Fue el primer año que empecé a salir con Marta. Me decían lo mismo. Me decían... ¡Buah! ¡Uf! ¡Ah, no, no, no! No, ya he llevado un año con ella. Claro, sí, ya he llevado un año. Pero ellos decían que pereza por lo de... ¡Uf! ¡Qué pereza! Llevo un año. ¡Uf! ¡Qué pereza! ¡Uf! No sé qué. Pero vamos a ver. Pero le echéis vais. O sea, vamos a ver. ¿En qué momento llega el año? ¡En qué momento llega el año! Y mire, ya decía lo mismo, tío. ¿En qué momento? Pasa un año, miras el reloj y dices... ¡Venga, hasta luego! ¡Vete a mi casa! Pero ¿por qué? Porque ya pasó un año. Ya no es mucho. Ya hemos cumplido, hombre. Ya hemos cumplido. Yo ya lo dije. Yo solo quiero superar a Luis y a Celia. Que llevaron 3 y 11 meses. Así que a los 4... ¡Venga! ¡Puerta! ¡Venga! ¡Tapa el culo ya! ¡Moda! No sé por qué me sale el acento de ata-porca. ¡Uf! ¿Qué? Está cerca. Está cerca. ¿Te has intentado? Está cerca. Está cerca. Ah, pero podría usar estos. ¡No! ¿Madre mía, esto? Si pudiéramos poner un poco de música... Eh... No. ¿Te ha quedado claro, no? No habrá duda sobre... No hay tu tía, ¿no? No va a haber música de momento. Si te portas bien, a lo mejor... Fuera de cámara. Mientras quitas... Arena te pongo música. Mientras quitas arena te pongo música. Bueno, te la pones tú, pero yo no estaré. Yo estaré... Pues... Nada. Yo no sé. Suicidándome, supongo. Hay un niño llorando. ¿Dónde? Llorando. ¿Dónde hay un niño llorando? En mi... En el luna de mi calle. O sea, en mi calle de... De mi finca. Y ese mismo, que siempre da por culo, así que... A lo mejor llora, eh. Felicidad, pues la toca la batería. Sí. Porque su padre le va a poner una hostia, porque se lo pone esta mierda al niño, que... Si tú vas a querer tener hijos y esas cosas. Claro, y tú también. Pero eso no quita que no le vayas a pagar una hostia de vez en cuando, ¿o qué no? Hombre, pues... Está muy feo. ¿Hay que pegar una hostia al niño? Hombre... Vale, imagínate que te sale perro. Hombre... Pues hay que respetar sus... ¿Os acordáis del capítulo anterior que decíamos no puede respetar a un intolerante? O sea, nosotros no respetarán. Hay que respetar sus... Quereceres, yo que sé. Tampoco es que le puedas hacer muchas cosas ya sin que te denuncien. Los perrofras se las saben todas. Si sabe perrofla, que me que saldrá listo. No, pero yo le voy a educar bien. Yo le voy a educar con... Mano de bebé firme, ¿verdad? No. No, no. Educar... Que no escuches al juez, eh. Uy. Como me buco mi padre. A patadas. Padre, ¿cómo te digo? No, no a hostias. A patadas. Me huelen más. Lo hago porque te quiero. Más medula a mí, hombre. Más medula a mí. Pegamos unos saltos ahí. Pah, a mitad del pasillo. Que no se veían ni, eh. Tenía que ir... Tenía que ir preparado para agacharme. Como el capullo este. El JPD rojo, ¿no? No, el Toast. Eso iba a decir yo. El Toast Carapoy en este. Ojalá. En realidad creo que es el highlight de YouTube. Se puede llegar alto en YouTube, pero llegar tan alto como para que la gente quede contigo solo para que le metes patadas en la boca. Es una cosa de tener en cuenta. Hombre, es que es importante, importante, eh. Claro, imagínate. Madre mía, no puedo esperar. A que me peguen una patada en la boca. A recibir mi propia patada. Pero que la gente quede de verdad, ¿no? Hombre, claro que iba. Uy. Ir, iban. Y había algunos que no querrían. Iban solo a ver a Toast. Y por presión social a lo mejor se iban una patada. La presión social se come los huevos. Ya. Porque tú... No sé si me lo se acabo de pasar en mi casa, lo juro. Un gato. Espero que sea lo que sea este vivo. Un gato. Si tuvieras que elegir... A dormir. Entre... Tener... Entre tener semen en el culo. O mierda en la polla. Pues a ver. Pero sin contexto. Simplemente... Aparece. Prefiero... Prefiero en la punta. No, 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 no. Toda. Bueno. Pues la prefiero en toda. No. Yo al revés. Yo no. Es más... Como te entra infección en el culo... Ya. Y como te infección en la polla. Ya, pero la polla... Le pasas una toallita húmeda y luego le echas un litro de alcohol y ya la... No sé yo. No sé yo. No sé yo. Hace tiempo que no hacemos una raid me apetece. Yo vi unos... Pilla... 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 Unos bichos de estos el otro día. Pero no... No. No toque. Y menos cuando tengamos el pueblo. Porque cuando tengamos el pueblo hecho... Habrá que defenderlo. Bueno, pero lo vas a mutar ya. Sigo sin saber... Sigo sin saber si nos va a funcionar nada de lo que estamos haciendo. Porque a lo mejor estamos... O sea, no estamos a 100 bloques. Pero a lo mejor sí. Estamos como demasiado rozando el límite de lo que puede ser considerado parte del pueblo o lo que no. Y eso me da absurdamente mucho miedo. Porque puede ser que los aldeanos no intercambien o no consideren que están en una aldea o... Uh... Aquí faltan materiales, eh. Aquí no me lo has hecho bien. Te lo he dado todo. Bueno, porque te he quitado. Te quité para hacer lo mío. Perdona. Yo te doy y yo te quito. Eso es lo que hacen tus dioses, ¿no? Yo no tengo dioses. No, no. Solo los dados. Realmente Zimrel está mi completa... Mi completo poder. ¿Me estás amenazando? Puedo hacer lo que quiera con él. Esa es una amenaza. Si yo quiero que de pronto aparezca... No, no, no. Va, dilo, 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 dilo. ¿Cómo se llamaba tu padre? Escon. Era Escon. ¿Qué vas a hacer? Ya me perdonas. Me veo un hombre de mierda. De verdad. Qué feo. Escon. Es que llamar al día de... No se me ocurría nada más. Llamar así a la aldea también es como... Pero bueno, no, no. El lore es el que es. En peores campos habrá batallado. Ay, necesito un mesero. Había como un montón en casa. Ya, y yo he hecho uno nuevo. Pues... Ven, ayúdame. ¿Me va a dar con 31 de estos? Esto lo estoy haciendo más caro porque me apetece. Podría haber hecho esto mucho más barato. Pero aquí no reparamos en gastos. Nos sobra. El capital. Voy a tener que tirar abajo uno de tus mega árboles. ¿No? Sí. No, que mira, mira lo que voy a hacer. ¿Qué? Funciona, puto. Ya está. Hay un mega árbol, Ángel. ¿Dónde? Ah. Jolín, chaval. ¿Pero seguro que esa es la madera que necesitas? Pues esperemos que sí. La tuya es la otra, eh. O sea, la de tu casa no es esa. Lo saben, ¿no? Sigues esta, sigues esta. ¿Seguro? Nervillosa o esa. Ah, vale, vale, vale. O sea, lo has hecho y no lo has tocado. ¿Qué? ¿Es para que te lo quite yo o qué? No, no, no. No, no lo voy a poner. Pero date prisa porque no voy a prender fuego a lo que no quiera. No voy a prender fuego. Ven, ayúdame. Uy, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, le está poniendo escalera a los lados. Madre mía. Me prendo fuego, eh. Que no le prenda fuego. No te molesta ahí en mitad de la nada. Oye, ¿qué está poniendo ahora? ¿El laps? ¿Pero qué estás haciendo? El laps y vallas de la oscura. Pues mira, me va a venir bien tu madera oscura. Eh, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, Ángel. Que me va a venir bien tu madera oscura. Bueno. La tuya porque está aquí al lado. Jesús. ¿Me ha sido la guacha? Sí. Estornuda como un pájaro. Dice Ángel que es Jesús y que estornuda como un pájaro. Dice que gracias. Ah, no, que se lo tome como quiera. Ah, dice que no. Dice que no, que te lo tomes como un ataque. No, no, no. No, he dicho que se lo tome como quiera. He dicho mejor que se lo tome como quiera. Madre mía, ¿cómo te estás poniendo, cariño? Cachonda. Yo si algún día me llamas... Oye, Ángel. Tengo una fantasía. ¡Ah! Ahí va. Tengo una fantasía ahí. Voy para allá. Estoy en dos minutos. Ya, ¿no? Ah, sí, ya no queda madera. ¿Cuántas me he llevado? Bueno, no es mucha. Eso no creo que se extienda, ¿no? Nah. Más allá de ahí, no. A ver, nos extiende como tres o cuatro bloques alrededor. Ven, ayúdame. Ya, 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 ya. Ya pues para, ya pues para. Viste el vídeo de Jaime Altozano sobre la música de Minecraft, ¿verdad? ¿El que me pasaste? ¿Te lo pasé? Sí, pasaste uno. Pues... Ese sería. En plan de que no podían hacer... Que cuando entras en una cueva tal... Claro. Porque no, no, no. Porque Minecraft... Y dieron, vale, pues lo hacemos aleatorio. Pues Minecraft no podía más que definir... O sea, no podía definir lo que era una cueva, lo que era un tal, lo que era un cual. Simplemente... Tenía que ser para todo el mundo. Muy bien. ¿Te acuerdas? Al contrario de que tú tengo buena memoria. No sé yo, eh. Sí, sí. Justito. Si algo bueno tengo, Ángel, es buena memoria. Justita, diría yo. Para las cosas importantes... Buena memoria. Sí, como cuando se te olvida una cosa y alguien te dice... Pero era importante. Eso no te ha pasado a ti. Eso no te ha pasado a todo el mundo. Que se te olvida una cosa... Y te dicen... Se te ha olvidado. Eso es que no era importante. Y tú, me cago en tu puta madre. ¿Jugaré yo si era importante o no? Te fastidia. Si tú no sabes lo que era. Pasa mucho, eh. Sí, sí, sí. O sea, claro. Uno no se... Uno no se... Pero eso... Uno no se... No se... Uh, espera, espera, espera. Que están haciendo cosas muy raras estas niñas. Vale. Uno no se... A ver. Eh... Con esto... A tres... A ver. Dos de aquí. Uno, dos... Ahí. Ahí que va esto. Vale. ¿Qué va a hacer? Que uno no se olvida de que tiene un infarto, pero a lo mejor se olvida de... No sé, es que es el cumpleaños del perro. Tú no te olvidarás de eso, ¿verdad? No. Eh, ¿y por qué no te vas a olvidar de eso? No, no, cuéntalo. Porque es el 27 de julio, un día después de aniversario. ¿Y antes cómo te acordabas del cumpleaños del perro? Antes no tenía perro, sufrir mal. A Marta la conociste después del perro. Sí, pero que... ¿Por eso? Que no me... No, 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 es que antes no me... No. No. Eh... Ahora te lo cuento, que estoy calculando esto. A ver. Pup, pup, pup. No, vale. Ah, vale. Eh, no, el perro lo tuve en... Cuando fui a pasar la primera de bachillerato. Y con Marta salí cuando terminé. Cuando fui a pasar la primera de la universidad. Dos años más de perro que de Marta, que de novia. ¿Qué? A ver, porque no quiero que lo escuche dirá. ¿Y? Dos años más de perro que me... ¿Uy? ¿Es así? No, sí, sí. ¿Es así o no? No te falta. Razones no te faltan, compañero. ¿Es así o no es así? ¿Es así? Ay, de verdad. ¿Tutoriales de Minecraft? ¿Qué fácil es hacerle un ton creativo? Y yo, y yo. Y ya. Eh... ¿Qué te pasa? Que va muy rápido la señora esta. Me pone nervioso. Me pone nervioso. Está muy rápido. ¿Qué pasó hasta Ramón? ¿Por qué me pone nervioso? Joder. Te repito que es muy machista ese vídeo. Ya. Pues nada. Tú, ¿cómo se dice? ¿Tú con tu maquinaria o...? Tú misma, con tu mecanismo. Eso, eso, eso. Eso, gracias. Por darme tu saber popular. Son 5 a 1. Vale. Me hacen falta paneles de cristal que no tengo, pero tendré. Oye, está todo guapo, está todo guapo esta casa, chaval. En la próxima serie habrá una casa de vídeo de YouTube, que estos youtubers saben lo que se hacen. No nosotros, de verdad. ¿Sabes? ¿Te has quedado callado? ¿Te has enfadado? Ahora sí que me coincido de todo. Por un momento me han pegado ahí un lapsus. Hay muchas cosas que no sé de ti. Tienes prepucio y no sabes vivir. Con un trabajo de mierda. Josema. ¿Tú crees? A mí ayer me decían... Y luego me estabas diciendo que eras machista cuando tú eres homofo a veces. Y es que... Dices cosas sin pensar. Sin calcular. Que estás diciendo una barbaridad. Eso sí que es verdad. Y es que a veces... La relatada... Algo así, ¿no? Eres capaz... De insultar... A la puta madre que lo ha parido. Joder. José... Esto es como un José Evangelion 2, pero... Sí, sí, sí. Tú sí. Papáte para tu siguiente cumpleaños. Lo está apuntando ahora de repente. No, pero me veré el vídeo. Para acordarme. Ojalá. Demasiada pereza ya. No, esas cosas. Pero soy tu amigo, Ángel. Pero te la puedo escribir en un papel y te la ganta el próximo día. El próximo día quiero que me hagas un concierto privado. Me hice Corei. Sorry. Ay, pobre Corei. Ayer me estuvo... Ayer estaba borracho y se puso a hablarme. En plan... Nostalgia. En plan de... Menuda mierda de vida. Sí, ese plan, ese plan. Pero bueno. Me voy a dormir. Yo... Apoyo como puedo. Tampoco yo me estaba yo divirtiendo mucho. Estaba ahí agarrando el móvil. Muriendo la batería y yo estaba... Entonces me habla y yo... Pues nada, hombre. Lo de lo que sea. Sorry. Iba a tope dos, me dice ayer. No pasa nada. En su casa. No, no. Se bajó al bar. Se bajó al bar con la perrita. No, se bajó al bar con la perrita. Para tenerla ahí. Tengo un bar al lado. Está en la terraza. Duerme, duerme, duerme. Se voy, se voy, se voy. Joder. La has visto cerca, ¿verdad? Se ha chocado contra el portal. Josema. Imagina, estar durmiendo de repente ves un... Dices pocholo y no miras atrás. Fumas tabaco para olvidar que no tienes amigos. ¿Dónde estás? Fiando piedra. Y tienes que decir... Que cagas mucho más de lo que comes. Eso sí que es verdad. Pero no lo hago yo. O sea, mi estómago funciona así. Pero es indirectamente tuyo. Lo que hace tu cuerpo es tuyo. Eso está de bicho ese. Pero no es culpa mía. Bueno, pero es tu culpa. O sea, indirectamente sí. Ay, estoy respirando. Deja respirar, señor. Hombre. Pero es tu culpa respirar. Se ha caído, ¿verdad? ¿El qué? Ah, pues no, a ti solo. A veces eres el elegido y se te cae a ti. Pero nada, vuelve a entrar y ya está. ¡Ah! ¡Uy! Se te ha pegado, ¿eh? Canciones de iglesia tienen un... O sea... Con tu mano en la... Pero, pero... Porque la... Pero... No, 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 no. Hay una canción de iglesia que no conocéis vosotros. Me duele un montón porque es la mejor canción del mundo. La más sonora, desde luego. Tanto que en su momento pensaste hacer un Levia Musicars. Qué suerte que no lo dices tú. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso... Y solo las chicas. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Reunió a sus discípulos. Los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Podrías... Inundó con su palabra ilumina hasta Israel. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Tiene como diez estrofas. Pues ojalá te hubieras que dar una. Es maravillosa esa canción. ¿Te imaginas en el rol que vamos por las montañas y de repente baja una especie de cofradía y todos cantando a la vez eso? A ver, bajaréis... Os te voy a hacer un spoiler del rol. Algún día estaréis caminando y aparecerá una especie de cofradía y estarán cantando algo. Pero no es lo que tú piensas. ¿Y qué te crees lo que yo pienso? No sé, qué es lo que piensas que cantarán. Ya te lo dije, ya te lo dije, ya te lo dije. ¿Ya me lo dijiste? Sí, sí. Imagínate. Estáis por el camino y de pronto veis un grupo grande de gente caminando, cantando una cosa. Se ha cantado en esta serie esa cosa, ¿eh? No me suena de nada, ¿eh? Vea, piensa un poco. Hablamos ayer de esa cosa. Bah, no me acuerdo. No sería importante. Pues mayor sorpresa te llevarás cuando... Cuando vengan. Pero ahora me lo dices. Cuando vengan. No, 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 no. Cuando vengan. Ya les verás. ¿Van a ser cazadores de elfos o algo así? Ya, ya, ya. Cantan una canción. Ya hablamos de esa canción. ¿Me das madera de la oscura esa tuya? No, señor, me dicen la canción. Te la diré cuando me des la madera. Vale. El resto cuando me diga la canción. Más. Voy a por más yo. Piensa, piensa, piensa. No te lo voy a decir. Tienes que pensar. Ese perro. Le prendo fuego a tu biblioteca, ¿no? Le prendo fuego al árbol que hiciste ahí en medio. A la no, con lo bonito que queda. Si tú también lo quieres. Pues como quiero a la guacha. Está ahí. Es tú y yo. Sí. A ti te gusta. Yo, pues mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo quieres tú, cómo quieres tú, Marta? Pues como una amiga. Eh, a mi novia no me diga esas cosas, ¿eh? ¿Qué lo has dicho? Un poco celoso. Como uno de la comparsa que... ¿Te has dicho contigo lo del extrovertido? No. Bueno, o a lo mejor sí, pero no me acuerdo. Estaba hablando el chaval y es que un chaval raro de cojones dice un ojo de macho. Es que extrovertido es y dice... ¿Qué lo has dicho? Ah, sí, sí, me lo contaste. Venga a reír que nos pegamos, ¿eh? ¿Qué canción cantarán dentro de tres episodios? Más de tres. Dentro de tres episodios cantarán. Una comparsa de... De caballeros de dios. No, 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 no. Son gente humilde. La comparsa no es una gofradía, ¿lo sabes? Un grupo de personas. Dejámoslo ahí, ¿vale, tranga? ¿No se te ocurre de verdad que pueden cantar? Hablan de un destino. Hablamos ayer de ello. Luego me pondré a ver el episodio. ¿Qué pasa que me ponga a ver luego el episodio? Dime lo que es. No, 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 no. Tú... Llegarás a tu conclusión. Pero es una canción que a mí me gusta mucho a ti también. Ostras, espérate. Esto lo he hecho mal. No puede ser. ¿Cómo lo podía hacer mal? Ah, no, está bien. Es de dos. Madre mía, eso es normal. No, que está bien, que está bien. Me engañó la... ¡Ah, hay un trampantojo! ¡Ay, el trampantojo! ¡Ay, el trampantojo! ¡Ay, sí! Pero sí que me equivocaron una cosa. Esto está feo. A ver, cómo... ¿Cómo apañó? ¿Le pasa al vídeo? ¿Al vídeo qué le pasa? Que se ha quedado en plan de como roto de repente. ¿Cómo? Sí, sí. Como cuando... ¿Pero solo un momento o el vídeo entero? Solo un segundo. ¿Ah? Eso es cosa de la... Cosa de la grabación, yo que sé. Pero me refiero a su vídeo, ¿eh? ¿Cómo que a su vídeo? ¡Ah, el vídeo del tonto este! Vale, me ha salido el nuestro. Me ha asustado. O sea, era el nuestro, yo que sé. Susto de pronto. Esto... ¿Pero esto qué? A ver. Va, ¿no vas a pensar más en la canción? ¿En cuál será? Yo, Ángel... Ya sabes, mi... ¿Cómo se llama? Mi manera de pensar. Eh. Si algo es importante, te acordarás. Y si algo no es importante... ¿Para qué calentar? Eh... Literalmente me estás... Copiando lo que he dicho hace un momento. Pues eso. ¿Ves? ¿Para qué hay que pensar más? Si ya me has dado tú la explicación. El gilipollas eres. Se llama ahorrador. No, se llama puto vago. Ahorrador. Espérate, que no sé que esta chica lo que... ¿Qué leches ha hecho? Oye, la parte de dentro de la biblioteca también la decora. ¿Eh? ¿La parte de dentro también la vas a decorar? ¿La parte de dentro de qué? El coño de tu puta madre. No te jode. ¿La parte de dentro de qué? No sé si me estás hablando. De lo de... Lo que estoy haciendo. No sé. ¿Tú sabrás? Yo no me he visto el vídeo. ¿Me lo he acabado? Yo no me lo he visto. Es tu problema. Mierda. Espérate. Ahora es el tuyo, ¿verdad? Es que... Ah, hace cosas muy raras. O sea, sí. Vale. Se aparta. Muy bien. Esto está así igual. Y ahora hace... ¡Ah! Ah, copón. Esto está hecho mal. Claro. Ahora vas a decir todo el tío que lo ha hecho mal. Es una chica. Bueno, tiene skin de chica. A lo mejor es un maromo, pero... Le quiero dar el beneficio de la duda. Me encanta lo del beneficio de la duda. Me hace bastante gracia. ¿Por qué? No sé. Porque sí. El beneficio de la duda. Parece el título de un videojuego. Parece el título de una partida de rol. De las mías. Lo llamaré alguna así. El beneficio de la duda. El precio de la vida y luego el beneficio de la duda. No, no. O sea, el nombre de una... De una aventura, vaya. De una sesión. ¿Sabe? Sí. Tú sabes. Tú sabes, Francisco. ¿Cuál será el pueblo que canta una canción sobre un destino? Sobre un viaje, en realidad. Esto lo vas a ver. ¿De verdad no se te ocurre? Que no. ¿De verdad que no? ¿Quieres que se me ocurra, verdad? Hombre, quiero forzarte a que se te ocurra. ¿Es que si no me das pista? Pista libre, te voy a dar. Te he dado pistas. Es una canción que canta un grupo de personas y va sobre un viaje. A mí me gusta mucho. A ti también. Eso va de un viaje. Se ha cantado en esta serie. Se ha cantado al menos una vez. Y se ha, 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 y se ha rememorado un par de veces más. Pues, si te soy sincero, queridísimo compañero. Es que cuando te la, cuando te la diga vas a decir, ah, la otra va a decir. ¿Pondrías la mano en el fuego? ¿A qué? ¿A que no se te va a ocurrir? ¿Así que me acuerdo? Eh, no, porque si tu mente se ha bloqueado, ya lo veo difícil. Que se te ocurra ya. Vamos a dormir. Tampoco es que te esté esforzando en pensarla. ¿Quieres que me esfuerce, verdad? Hombre, quiero que te acuerdes. Una canción. Que yo he cantado, que yo he cantado entera. ¿Cuántas canciones has cantado? La de los glugulucitos. Hijos de puta. Ya, bueno, ya. Sí, vamos a hacer mal. ¿Les seguirás? Pero, sí, yo no seguiré. Yo quiero ver ese destino. Ya, y si no estáis ni puto cerca del mar. Les seguiré, Ángel. Entonces no los pongo. Los voy a poner absolutamente lejos del mar. Vendrán desde Dunlur. Haz que tengamos que ir hacia el mar. Eh, y los podamos acompañar, hombre. Yo quiero ver ese destino. Esto lleva mucho a un hombre. Es que el mar no está cerca de donde estáis ahora. Bueno, pues habrá que moverse. Ah, bueno. A ver, sí que es verdad. Yo dije que el mundo lo tenéis entero para vosotros. Pero claro, necesitáis motivos para moveros. Entonces tengo que dar motivos. Entonces tengo que dar motivos para elegir dónde ir. Porque simplemente, o sea, claro. Podríais decir, vale, pues nos vamos de cuarta y vamos al sur. Pero claro, al sur que hay. Después de Dolon tenéis que tener siempre una especie de, como mínimo un destino, un lazo, un enganche. Para cuando este video se suba ya habrá tres o cuatro partidas. O más. Espero que más. Ojalá más. Por favor, haced más. Y me matas, me matas. Y me das, 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 me matas. Me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata. No me mates No me mates Julín Es que cuando le cambiaron el sonido de caída al Minecraft Le hicieron que sonar a rodillas rotas Mola eso, hombre Vamos a ver si te puedo dar el aire Creo que hay un problema ¿Te has equivocado en algo? Si te equivocas en algo hay que repetirlo todo No nos podemos quedar medio abstintos Hay que repetirlo todo exactamente igual Todo, 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 todo igual ¡Oh, no! ¡Anuncio! ¡Oh, no! Pero te ha quedado súper bien, eh Estoy bastante, bastante sorprendido De... Todo lo que yo hago, lo hago bien De cómo lo has hecho De que no te hayas quedado Porque hay cosas rarillas ahí, eh De que no te hayas dicho ¡Oh, esto! ¿Cómo se? ¿Cómo se hace? ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Cada vez que hablas, así ¡Aaah! Me muero otra vez Te he visto hace chocopica De veces es maravilloso Es siempre maravilloso ¿Ah, sí? Cinco Cuatro ¡Eh, eh! Mejor ¿Dónde están tus perros? ¡Eh! Oye, no están aquí ¿Dónde están? ¿Qué ha fallado? ¿Que no están aquí? ¿Dónde están? ¿Los perros? ¿Los perros? ¿Qué ha hecho con ellos? ¡Hala! Mis cosas en el tejado ¡Me los he follado! Y los han matado Sí, como lo de... Tú sabes que las palomas... No sé Me mueren cuando... ¿Eh? ¿Las palomas se me mueren cuando me follan? Sí, la que me tiré yo, sí Te lo he contado ese varias veces, ¿eh? No te hagas el sorprendido Puede ser, pero no he acordado No te hagas el sorprendido Ese es muy viejo ¡Manolo! ¿Qué? ¿Te sigues tirando a tu hija? ¿Qué vas? ¿A salir del coma? Bueno, va Ese no lo había escuchado ¿No? Pues también lo he contado varias veces Si me repito más que la... Sigo teniendo la lista Pasa que ya no la volví a pasar al móvil Entonces la tengo en un PDF O sea, en un... La tengo en un Drive Que se llama Cosas del Móvil Y ahí hay, pues eso Echan los chistes negros Y creo que un par de cosillas más había por ahí De lo que luego lo que perdí era la lista de animes Porque la borré sin querer Y fue como... ¡Oh, no! Pero se borró ¡Lo, lo! ¡Lo, lo, lo! ¡Jue! ¡Oh! ¡Cámini los gotoneros! ¡Qué bonita casa! No parece para nada La casa del mapero Pero bueno Oye, ahí está No hay pena Cuando tengamos que destruirlo todo ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener que hacer eso? ¿Siempre lo hacemos? Dice Así que ya esta es la... La construcción final Vamos a decorarla Dice la señora esta ¿Qué te parece? Muy fácil Ya Es que se ve mucho mejor con su paz de textura Aquí no están Ay, ahora le está metiendo Candela Espera Me falta Me falta una puerta Y paneles de cristal Y... Bueno, aún nos queda tiempo Aún aún podemos hacer cosas Qué rápido Qué lento se me ha hecho este episodio ¿A ti no? Me Me Pues mira Josema Aquí en la parte de abajo La chica pone cultivos Pero aquí lo que vas a hacer Es una escalera para abajo Y abajo Una mega sala de mapas ¿Te parece bien? ¿Y si me parece mal? Ya me ha contestado yo solo, ¿verdad? Creo que... Creo que eres suficientemente mayor Como para... Como para conocer... Como para saber la respuesta Eso mismo Ay ¿Tienes cristal por encima? Por un casual No Yo no he entendido realmente Lo de que te repites más que el ajo Es porque el ajo sabe muy fuerte Y se te queda el sabor en la boca, ¿no? Porque es el acidez Pues la guacha Pues la guacha Tiene que tener un sabor en la boca Tiene que tener un sabor en la boca Tiene que tener un sabor en la boca Tiene que tener un sabor Madre mía, qué asco Se lo pregunto A ti te gusta A ti te gusta Como sabe la guacha A mí sí Te envías un mensaje Y le dices Eh... A que sabe el próximo A que sabe el próximo Ya lo dije Yo perdí mi oportunidad de oro De comer carne humana Cuando mi hermano Se cercenó el dedo Va, en serio Estaba jugando con un cacharrito Que no tendría que haber jugado con él Y se hizo Thruc Y un trocito Hizo Coge una sartén Plas, plas Para adentro No se puede vender carne humana, ¿verdad? No, claro que no ¿Cómo se va a poder? Se llama Se llama tráfico de órganos Y está un poco mal visto Así que no Así que no No se puede Vender carne humana Niños No vendéis carne humana ¡Ay! Un momento Me he salido Y... Y estoy dando Actualizar, actualizar, actualizar Y me veo dos personas Y yo en plan Me... ¿Quién le iba a ser en el cerebro? ¿Qué pasa? Si entras el panda Podré ponerse en modo No me veis Eso existe Believe it or not Believe it or not ¿Eso es latín, no? Eh... No Madre mía Pero qué guapo ¿Estás quedando esto? ¿Has quitado el techo entero? No, aparte Todavía he equivocado en algo, eh Pero quedaba bien O sea, si no hubiese dicho nada En algo pequeñito Sí, pero... Si no hubieses dicho... Ya, pero ya que estoy Lo hago de puta madre Si no hubieses dicho nada Yo no me hubiese dado cuenta, eh ¿Lo has hecho porque has querido pizza? ¿Tú qué dices? Pizza, pizza, pizza De eso hay mucha polémica ahora No sé lo que digo Yo digo, eh, tú De... Bueno Sí Una... Un redondel de masa afinada Con... Con jugo de tomate Con leche condensada Con... Con leche... Leche condensada ¿Tú crees leche condensada? No, condensada, no Estoy pensando... Con... Con leche emulsionada Y... Y fragmentos porcinos Leche emulsionada Queso Me refería al queso Ya lo sé, compañero Ya lo sé ¿Tú qué vas a saber? Tú no sabes nada Un día de estos... Tú sabes cómo... Eh... ¿Cómo se relaciona... Una vaca con el mundo? ¿Cómo? ¿No lo sabes? No ¿A día de hoy? No Porque la vaca da leche La leche da queso El queso no da nada El que nada no se ahoga El que se ahoga Es un bruto Bruto mata a César César fue el emperador de Roma Roma está en Italia Y Italia está en el mundo Que dolor de cabeza Manten en un momento Solo de intentar Encabezarlo todo Encabezarlo, ¿sabes? Encabezarlo Aquí, hotel y hotel house ¿Ha puesto eso? ¡Apuestado! ¡Que lo he quitado! ¡Está bien! ¡Hija de la gran puta! ¡Hija! ¡Ay! ¡Que es que me va a dar la puta! ¡Ay! Estás dando penita y todo He quitado un montón de cosas Estaba bien ¿Para qué? Es que ¿Para qué las quitas? No, pero ¿Para qué las quitas? ¡Que yo no me hubiese dado cuenta! ¡Tira, dormilla! ¡Saco de...! ¡Que yo no me hubiese dado cuenta! ¡Que me daba igual! ¡Me cago una hostia! ¿Para qué tocar las cosas de tocar? Acabo de matar un pollo En algún momento ¿Te acuerdas que dijimos Que teníamos que ponernos El pack de texturas Que en los golems Eran Ricardo Milos Sí Te veo enfadado Ante tu enfado Solo puedo decirte ¡Apártate de mi casa, puta! ¿Dónde ha sido eso? Pues... Pues... Tu casa... No Sí No Quizás se te haya olvidado Poner algo importante No Antorchas por todos lados No Ha sido demasiado Debería darte prisa Ha sonado demasiado cerca ¡Aaah! Pues nada Agarra cofres y ordena ¡Que lo vamos a perder, Josema! ¡Josema! ¡Que vamos a perder los objetos! ¡Josema! ¡No me hace ninguna gracia! ¡Vamos a perderlos! ¡Que se me ha caído la llamada! ¡Dime! ¡Que lo recojas! ¡Ah! ¡Uy! ¿Ya estás ahí? ¡Recógelo tú! Ya que estás ¡Claro, hombre! ¡No pasa nada! ¡Si no se pierden los objetos! ¡Joder! ¿Qué te pasa? ¡Que me das puto cáncer! ¿Qué es eso? No lo sé ¡Se me ha caído! ¡Ha caído! ¡Un diente, eh! ¡Qué mayor! ¡Me ha asustado! ¿Y por qué es esto? ¿De dónde? ¡Se ha caído una pieza! De plástico encima de la cabeza de la guache y no sabe mucho qué es ¡Eh! Que no me importa Estoy enfadado Porque tú has roto esto y me has dado a recogerlo a mí ¿De dónde ha caído? ¿De dónde ha caído? No sé Me hace una pieza de Lego Ya sé que se te ha asustado Por eso me he girado en plan de cul ¿Qué te pasa, Ángel? ¿Estás bien? ¡Que no me cuentes tu vida! Pensaba que era una gugi Madre que te parió que mi casa está limpia, coño ¡Ya! Salvo por el hedor de tu presencia Te noto un poco ¿Sabes lo que te quiero decir, verdad? Me hace un plan rollo como que te veo cabreaete Pocas cosas malas te han pasado Fimosis Femicitis Pocas 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 12 más Tendría que haber 12 apendicitis ahí Ah, que son faroles esto Claro Y no parás de soltar faroles siempre No eres capaz de hacer nada Te vas a hacer un barrabald y te vas a ir del server ya de una vez, ¿eh? Que yo te quiero Te voy a banear para toda la serie y ya me voy a hacer una serie con Brian Del 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 Juego piratas este Te va a comprar la apuesta al juego de los piratas Vaya ¿Y te gustaba? Me dijiste, ¿no? Te llamaba la atención No Va, a ver, no O sea, no Me da bastante igual en realidad No es un juego al que yo O sea Me daba la atención Me daba la atención Jugaría Pero no Yo que sé Ay, la mesa de crafteo De verdad No está apagado ¡Oh! No sé dónde aparecen esos zombies Me imagino que arriba De la mía Abajo Abajo Yo diría que arriba de la mía, ¿no? Yo creo que abajo Un hit de nordio estómago está entrando Bien ¿Tienes una tarjeta de un tupper sex? ¿Eh? ¿Qué? Que si quiero la tarjeta de un tupper sex Pues la verdad es que no Tus cochinadas para ti Ahora hay que poner escaleras de palos Desde luego nada como en la nuestra ¿Eh? ¿Qué? Que nada como nuestra casa En realidad es la mejor Las que hay en YouTube serán todas lo bonitas que sean pero no son nuestras ¿Te acuerdas de aquella zona de almacén tan grande que quiste? Que no vale para nada porque todo eso hay que quitarlo Sí Pues Podemos tener una zona para criar gatos No No Puedes Puedes tener una zona para criar gatos A mí no me cuentes tu mierda de gato Vamos a Uy, ya sé lo que voy a hacer debajo de casa Vamos a tener un ejército de hiperros, Ángel Ya tardas Tienes un ejército de perros Si lo haces tú Tú yo no quiero nada Sabes que me hieres, ¿verdad? Poco Para lo que pretendo Vale Voy a por lámparas de de la agüita y No, no, no que me haces daño cada vez más Pues entonces lo estoy haciendo Estoy mejorando entonces ¿Se me acaba de mejor? A ti no te decía tu madre A los amigos hay que tratarles bien A ver Me decían Si es más grande que tú no te enfrentes Sí No, que va Me educaron en A patada ya lo he dicho Me educaron en portarte bien no hagan mucho ruido y así salió Conformista Y de derechas Y de derechas ¡Taga, taga, taga, taga! Pero guapo ahí Tú ya lo sabes Yo no soy de izquierdas Yo soy de Bueno Pues Lo que Centrista, ¿no? Como los Seguramente Los gilipollitas estos ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Nada, nada Te me va a meter en poli diga a mí Oye, no sé dónde están los... ¿No querías una raíz? ¿Tienes cuatro amigos al lado de casa? ¿Los ves, no? ¡No, no, 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 no! Ni se te ocurra matar al Banderas, ¿eh? Josema, que no Te lo digo de verdad No quiero una raid ahora No mates al Banderas Josema No lo hagas, ¿eh? Al Banderas no Pero el Banderas va por ti, ¿eh? No viene a por mí A mí me está dejando en paz No, no Ay, ¿sabes que si le pones a un... ¿Cómo se llama? A un tío de estos... Sí, ataca a los animales Sí ¿Puedo matarlo mientras un cubo de leche? No, enciérrale Ya nos ocuparemos del otro día Jale encerrado Y ya nos apañaremos ¡Que está bajo la casa! ¡Tú, saco pus! Ven para acá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, que me toca! Que me quiere tocar Josema, que me quiere tocar Que me quiere tocar Tiene las manos sucias Yo no soy racista Yo no soy racista, pero... Ven aquí, ven aquí, Ángel Métete aquí dentro Métete aquí dentro Métete aquí dentro Pero, ¿cómo salgo luego? Métete dentro En mi caso Confía en mí Me vas a cerrar con él Pero aún no te metes Aún no te metes Me vas a cerrar con él Métete dentro Métete dentro Que me vas a cerrar con él Que no te cierro Que no te cierro Te lo prometo ¿Y cómo salgo luego? Pues que tienes una trampilla ¿Dónde? Ahí dentro Métete en mi casa Confía en mí No hay ninguna trampilla Vale, yo te pongo una trampilla Yo te pongo una trampilla Y debajo de la trampilla Que va a haber No me estás ayudando No te vayas a mí Espérate Tengo escaleras en el inventario Puedo poner una escalera En la mano Vale, voy Vale, vale Preparate Preparate Aún no estoy Ay, que viene por mí Una Curre, curre, curre Preparate Ahora no va por nadie Pues esto por él Pues esto por él Eh Pero ciérrale Voy para allá Voy para allá Preparate a cerrarle Vale, va Métete 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 Ya está Oye ¿Puede ser un aldeano más? Jale, jale, jale Jale, jale, jale Vete a dormir Ala, jale Ahí se queda Se ha caído, ¿no? ¿Es qué? ¿El server? No Espera, 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 espera Tengo una idea Tengo una idea Espera, 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 espera No me empujes No, 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 no No me empujes No me empujes No me empujes ¿Qué haces? No me empujes Espérate ¿Estás haciendo una cosa? De chao Para que sirva la advertencia Claro No pueden atacarnos Y su líder está ahí Jale, jale, jale Jale, jale Jale, jale Jale, jale Jale, jale Yo para abajo Digo, no No, no, please Espera, quita las de arriba Quita estas Esa, esa Ahí le, ahí le Ahí lo podemos ver No, no me da, no No me da Mira, hazme una foto, Ángel Debería darte, en realidad Pon una link tag Corre, ponle ¡No! Espera, 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 espera Calla, 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 calla Esta Fuera, fuera ¡Aaah! ¿Cómo que? Me he equivocado Aguanta que voy a hacerlo de nuevo Me he equivocado Culpa mía Corre, métete dentro Que eche un hueco, que eche un hueco Pero que no llevo escaleras Que no las llevo en la mano las escaleras ¡Aaah! Déjame en paz Que no las llevo en la mano las escaleras Vale, vale Tengo una idea ¡Ay, ay, ay, ay! Me he quedado un golpe Me he quedado un golpe Pasa por al lado Mira, tus escaleras ahí las tienes en ahí ¡Uy! Espera, que voy Que voy, que voy, que voy No me sigue ya Está aquí, está aquí, está aquí Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh, uh, 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 uh! Mete este pa' dentro Así, 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 así Ya está Está cerrado, está cerrado Está cerrado Falta una escalerita Vale ¿Qué bloque podemos quitar entonces? No, no, así, 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 así Quita, quita, quita Trae para acá ¿Tiene más bloques de estos de ladrillo? No, no, si lo que quiero son los bloques de ladrillo, coño Te los necesito aún ¿Ah, los necesita de verdad? Sí Jolín Quita los con cuidado Pues si acaso se escapa el cabrón este Que va, no se va a escapar ya Bueno, pues este tiene que hacerle una casa, eh Si va a hacer de spawn, ¿no? No, estos no hacen de spawn O sea, creo que hacen Pero tardan como muchísimo O sea, demasiado Muchísimo tiempo Si mal no recuerdo No había uno de estos encerrados No, pero ya hicieron de spawn ¡Aaah! Jolín 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 ¿Puedes pasar de chilla como una puta nina? Es que me ha pegado Es que se ha bajado Se ha bajado No te quieres enfrentar a él, eh Madre, madre, madre mía, bajale Marta escucha demasiado la rosalía Toma Nueve de estos Bueno, que se ha acabado el episodio ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hala! ¡Hala!